El presidente de UNICOTAXMA, Reinaldo Bermúdez, destacó la importancia que poco a poco Nicaragua se esté sumando al uso de vehículos eléctricos, tomando en cuenta que este año se reformó la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, la cual tiene que ver con incentivos fiscales, es decir, la baja o exoneración de impuestos para acelerar en el país la transición del sector transporte hacia vehículos cero emisiones o de movilidad eléctrica. En la medida que esto vaya llegando, van a irse desarrollando los lugares donde se van a cargar, por decir así, los vehículos tanto se dan y hay un objetivo también en el transporte público de pasajeros para evitar las emisiones de gases y tener un planeta limpio. Y Nicaragua esté enmarcado en entrar en eso porque ya es parte de ese proyecto y hay 14 países en Latinoamérica que ya están en función de ello. Agregó que habrá que ver si con el tiempo se pueden incorporar estos tipos de vehículos al sector selectivo y colectivo. Eso tiene que ver con los acuerdos y si en algún momento los gobiernos que firmaron ese convenio y con el auge que vaya a llevar esto, tiene que prácticamente comprometerse uno porque es sí o sí. ¿Por qué razón? Porque puede llegar un momento en que le digan a los fabricantes de vehículos que ya no continúen fabricando vehículos de diésel y de gasolina, o sea, el combustible fósil tiene que ser eléctrico, entonces ¿qué se va a hacer? Tienes que entrar y al final es algo positivo porque tenemos que dejar un planeta limpio a nuestros nietos y a nuestros hijos. No es que no se descarta. Recientemente las autoridades inauguraron los primeros 67 puntos de carga para vehículos eléctricos con un total de 800 kilowatts de capacidad de carga simultánea. La movilidad eléctrica disminuye la dependencia de los derivados del petróleo y ayuda a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, entre otros. Noticias 12, Darlene Telles.